AXS Medicina de MacroHeal es el recurso digital médico más completo del mundo. Finalmente vamos a explorar la sección de educación del paciente. Con más de 7.000 temas sobre el cuidado de la salud en un lenguaje comprensible y en varios idiomas. Esta sección nos permite ayudar a los pacientes a comprender mejor su trastorno y programa de tratamiento a través de información de atención médica completa y confiable. Tenemos guía para adultos, guía para medicinas y guía pediátrica. En esta sección solo basta con explorar el tema o el padecimiento que estamos buscando y tendremos una referencia completa de los puntos clave, la causa, cómo se diagnostica, cómo se trata y cómo el paciente puede cuidar su padecimiento actual. Esta es una forma breve y sencilla de explicar a cada uno de nuestros pacientes cómo pueden llevar mejor su tratamiento. Dentro de esta sección también contamos con opciones interesantes, cómo imprimir la información, descargar en un PDF, enviar por correo electrónico y personalizar. Es decir, podemos poner los datos de cada uno de nosotros para que el paciente tenga un contacto directo y de forma accesible. Estas guías nos permiten identificar el padecimiento para adultos o las guías pediátricas en el caso de que nuestros pacientes sean niños. Es importante mencionar que contamos con el PDF, el cual podemos descargar de forma inmediata y tenerlo disponible directamente en nuestra computadora para poder imprimir o simplemente tenerlo guardado.